Les voy a contar un cuento. Érase una vez una persona a la que denominaremos como Carlitos. Sí, Carlitos. Carlitos formaba parte de un grupo muy divertido que denominaremos como... Bueno, esperen un segundo... Killing Boderum, el KB. Carlitos hacía cosas muy chéveres y geniales con algunos amigos en el KB. Un día tuvieron una brillante idea. Hacer una convocatoria para traer más personas al KB. Muy buena idea, muy buena idea. Su objetivo era traer dos personas. Un hombre y una mujer. Muy bien hecho. Con esa proporción se logra mantener el balance universal. Pero el mundo no sabía los macabros planes que Carlitos tenía entre manos. En vez de mantener el número 2, se sacó al maligno número 3. Y en vez de mantener la variedad de géneros, trajo a tres hombres. ¿Por qué, Carlitos? ¿Por qué odias al equilibrio universal? ¿Y a quién reclutó? A una besucha, a un coleccionista. Y aquí tenemos al más rebelde de los tres. El señor Missingoneón. Salude. Hola gente de YouTube, ¿cómo estás? Ya saben, yo soy Missingoneón. Y aquí en esta super entrevista con mi amigo Doroxeno. El rebelde, supuestamente. Usted es el rebelde. Bueno. ¿Lapis? Sí, claro. Yo soy re malo. Le hago sacar canas verdes a Carlitos. Esta es la... Bueno, como estoy... Ah, ya sé. Voy a empezar con una nueva era en mi canal. Y por eso, mis entrevistas ahora se van a denominar no solo como entrevista. Sino como entrevista superior. ¿Ya? Y por eso... Ya, me siento muy honrado. Tú vas a ser el... Por consecuencia, tú vas a ser el primer entrevistado superior. ¿No crees? Me parece perfecto y muy, este... Muy oportuno. Esta entrevista hasta ahora ha sido un secreto para todo el mundo. ¿No es así? No se lo has contado a nadie, ¿verdad? A nadie. La razón de esto es por venganza. Sí. ¿Por qué? ¿Se puede saber? A Carlos, pero... A Carlos me mata aburrimiento, pero es una venganza provisoria. No me ha hecho nada. Es por si en algún momento llegaste a hacerme algo... Yo ya me habré... Bueno, yo ya me habré vengado de antes. Así que... Sería innecesario vengarme de él. Sí, lo entiendo, lo entiendo. La entrevista está dividida en seis secciones, ¿ya? A Introducción... Que donde... Introducción, como dice el nombre. B Especialidad, que... Donde te pregunto en lo que te especializas tú, ¿ya? C Técnica, que es como dice... Respecto a lo técnico que puedes subir tu canal, los videos, cómo asumen todas esas cosas. La sección D, que es de gustos. La sección E, que es la sección extra, que te pregunto cualquier cosa que se me salga. Y la sección F, conclusión. Que es como la conclusión que dice ahí. Como esta es una entrevista superior, va a tener cambios. Y para no quedarme destacado siempre es lo mismo de sacar un video largo. Esta vez voy a dividir la entrevista en tres videos. El primero, el más corto de todos, que contiene solo la introducción, que es la sección Introducción, ¿ya? Llamado a la entrada. El segundo, que contiene la especialidad y la sección Técnica, esas dos. Que es la sección, el plato de fondo, ¿ya? Y la última, que contiene gustos, extras y conclusión, que se llama postre. Ya, esas son las tres partes. Entrada, plato de fondo y postre. Me parece muy original. ¿Ya? Ahora te voy a decir las reglas. Debes decirme durante toda la entrevista, debes referirte a mí como su excelencia. Ok, su excelencia. Ok, no es opcional, es obligatorio. Y si no quieres, no deseas o no puedes responder una pregunta, simplemente tienes que decir, no puedo responder. Ya. No puedo responder. No lo hiciste tan, pero está. Ya. Por lo que esto quita la opción de no responder una pregunta, ¿ya? Si no puedo responder o nos quedaremos atascados en esta pregunta por el resto de la eternidad. Ahora sí, ¿qué tal si como que comenzamos con la entrevista? Adelante, su excelencia. ¿Cómo te sientes por recibir una entrevista? Ok, pues me siento muy emocionado y muy agradecido. No siento todavía que merezca recibir una entrevista, pero pues, bueno, él aquí. Todo este tipo de colaboraciones, de convivir con otros usuarios, siempre me agradan. Entonces, yo creo que emocionado y sorprendido sería la respuesta a eso. Bien. ¿Por qué la aceptaste, en primer lugar? ¿Publicidad? No, este... ¿Cómo decirlo? La experiencia. ¿Experiencia? Soy alguien... Sí, experiencia. Soy alguien que siempre está buscando tener nuevas experiencias, entonces, pues, si se da la oportunidad, no la voy a desaprovechar. O sea, ¿no investigaste de mí ni nada? No, sí, sí investigué de ti, de hecho. Ah. Este... Sí, porque soy medio quisquilloso con quien paso mis redes sociales, entonces... Ah, bien. Porque... Muy bien, normalmente la gente es irresponsable y no me... Y no investiga y se arriesga. Los otros entrevistados, en general, han sido así. No, así... Yo a ti te conocí, de hecho, por el Facebook de Mataburrimiento. Y, este... Pues, cuando me mandaste el mensaje a mi página de Facebook para invitarme a esa entrevista, pues, vi tu canal. Vi que, este... Eh... Eras muy profesional en todo esto de las entrevistas, así que, bueno, vamos a... Ay, eso fue divertido. Yo profesional, sí, claro. Ah, pues, a mí me gustan tus entrevistas, se ven muy buenas. No es que sea profesional, es que soy, como se dice... Soy más bien como hipster para hacer mis entrevistas, ¿no? Digo, entrevisto a gente que nadie conoce, hago preguntas raras. Pero, pues, ahí está lo divertido, precisamente. Una entrevista profesional sería como la de juegos con mostacho, que esa es más común. Pero, bueno. ¿Viste alguna de mis entrevistas anteriores? Sí. ¿Cuáles? Eh... La primera que vi fue la de... Que les hiciste a Midnight. Muy divertida, me reí mucho con sus respuestas. La segunda fue la que le hiciste a DotGeek. Sí. Y... La tercera que no la pude terminar de ver, me faltaba en 30 minutos, fue la que estaba haciéndole a Gandalf. Ah. Que me pareció muy interesante su respuesta. ¿Ah? Ay. Pero, o sea, las viste completas todas. Sí, todas las vi completas. O sea, ya sabes de cómo va esto. Pues, sí. Le dije que yo sí investigué, yo sí sé mi... Ay, maldito mi signo... Maldito mi signo neón. ¿Por qué mi signo? ¿Por qué mi signo neón? Digo, mi signo neón. Ay, esa pregunta. Mira. Eh... Para empezar, hay que saber que mi nombre es un completo fail. Es un completo error. ¿En serio? Eh... Sí, es un mega fail. Yo pensaba que... Lo que pasa es que... Yo pensaba que era el único que cometía esa clase de errores. No, pero los míos así, muy bobos. Mira. Todo comenzó allá por el lejano 2010. Si no es que un poquito antes. Que yo conocí un foro muy buena onda llamado Semsu. ¿Semsu? En Semsu. ¿Cómo se escribe? Para ver, buscarlo si todavía existe. Sí, todavía existe. ¿Cómo se escribe? Semsu. 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 Veamos, aquí me lo estás pasando. También Missing. Que es la palabra para referirse a perdido en inglés. Pero cuando yo me registré, nada más puse mi signo. Me comí la N. Entonces, ahí fue como surgió ese nickname. Pasó muchos meses sin que me diera cuenta de ese error. Hasta que alguien me lo dijo. Pero, pues no lo cambié porque ya la gente me conocía por ese sobrenombre. Y a todos les parecía gustar. El neón viene porque cuando yo me quise hacer la cuenta en YouTube. Yo quise poner mi signo, pero alguien me lo había ganado. Entonces le agregué el neón. Porque según yo, neón significaba nuevo. Pero no, eso significa neo. Le agregué una N. Neón. Neón es como un... Entonces, las luces de neón. Un elemento de la tabla periódica. Sí. Sí, pero yo no sabía. Entonces, con ese nickname pasó mucho tiempo después. Hasta que me dijeron que eso no significaba nuevo. Y dije, LOL. Pero, pues, tampoco me lo cambié. Porque ya la gente me conocía así. Y, pues, lo mismo. Todo el mundo le parecía gustarle. Perfecto. Y aparte, me da mucha risa. Porque cuando voy con los invitados para mis especiales. O que me graban un saludo. Me da mucha risa como se rompen la cabeza para poder pronunciar el nombre. Pero es muy fácil. Mi signo neón. Sí. Díselo a los estadounidenses. Y a Psycho. A Psycho. Ya, después, después, después. Eso es para la sección extra. Ya. ¿Edad? ¿Qué? ¿Mi edad? Sí. Tengo una edad muy bonita de los 17 años. Ay, eres dos años menor que yo. Pero bueno. ¿De dónde eres? Yo soy de México, lindo, querido y precioso. Del estado de México. ¿Qué? Soy de México y el estado en el que vivo es en el estado de México. Al ladito del DF, de la capital. Ah, perfecto. Yo pensaba... Yo escuché que habías dicho el nombre de un lugar de España. O sea, ¿vive en México y en España? Ay, pero bueno. Eso fue toda la introducción. ¿Ya? Esas seis preguntitas nomás. Este es como el final del primer video. El final de la... Entrada. Ahora... Vamos a pasar al plato de fondo. Verán un mensajito que dice siguiente video o algo así. Le hacen click y pasan al siguiente. O está en la descripción. O en los recomendados al lado. Ustedes saben. ¿Ya? Así que... Haz una despedida, pero despedida momentánea, no permanente. ¿Ok? O sea... Ok, gente. Vamos a... Digo... Que no sea tan fuerte como la despedida final que haces en tus videos. Ok. Esto se va a encarar en un continuará. Sí. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.